1, 2, 3, 4 Regalaré el valiente de los reyes pesados Mi pecador habla con la luna, mi pecador habla con la playa Mi pecador no tiene fortuna, solo su atarrada Regalaré los pecadores con su carga para vender Haciendo de sus jabones, donde tiene su pelea Mi pecador habla con la luna, mi pecador habla con la playa Mi pecador no tiene fortuna, solo su atarraya Mi pecador habla con la luna, mi pecador habla con la playa